¿Por qué los perezosos son tan lentos? Cuando imaginas un perezoso, probablemente pienses en una criatura simple que no hace más que dormir todo el día. De hecho, es posible preguntarse cómo un animal tan lento sobrevive en la naturaleza. Junto con el caracol de jardín, el perezoso se disputa el primer puesto como el animal más lento del mundo. Los perezosos han adoptado un estilo de vida lento para ahorrar energía y pasar desapercibidos ante los depredadores, como las águilas y los jaguares. Luego, podemos confirmar que su lentitud es la razón de su supervivencia. Esta especie puede moverse 2 metros por minuto, por lo que puede llegar a hacer 5 kilómetros en un día.